Historia de San Antonio de Padua, el santo casamenteiro. San Antonio, el taumaturgo de Lisboa. En pleno verano portugués, el 15 de agosto de 1195, nació Fernando Antonio de Bulloes en Lisboa, Portugal. Hijo único de Martiño de Bulloes, oficial del ejército de Dom Afonso, y Teresa Taveira, de una familia respetada. Desde temprana edad, la espiritualidad pareció fluir en Fernando, quien desde pequeño demostró inclinación hacia la contemplación y el estudio. A los 19 años, en contra de los deseos de su padre, Fernando ingresó en el monasterio de San Ovicente dos cónegos regulares de Santo Agostiño, buscando profundizar en la vida religiosa. Durante sus dos años allí, se sumergió en las enseñanzas de los cánones y las páginas de los libros, alimentando su mente y su corazón con conocimiento y fervor espiritual. Transferido a Coimbra, importante centro de estudios de Portugal, Fernando pasó una década inmerso en el aprendizaje, siendo ordenado sacerdote durante este periodo. Comenzó a destacar su elocuencia y profundo conocimiento teológico, preparándolo para el llamado que le deparaba el destino. La conversión franciscana En Coimbra, el joven sacerdote conoció a los frailes franciscanos, cuyo fervor y radicalismo lo cautivaron profundamente. Así, abrazó la vida franciscana y adoptó el nombre de Fray Antonio. Su viaje lo llevó al monasterio de San Francisco de Asís, donde encontró no solo un nuevo hogar espiritual, sino también un nuevo propósito. Sin embargo, su trayectoria dio un giro inesperado cuando, de camino a Marruecos para predicar el Evangelio, enfermó gravemente y se vio obligado a regresar a Portugal. Por intervención divina, el barco que lo transportaba fue desviado hacia Sicilia, donde se llevaba a cabo la gran reunión franciscana llamada Capítulo de las Esteras. Allí, Fray Antonio tuvo el honor de conocer personalmente al mismísimo San Francisco de Asís, encuentro que marcaría el rumbo de su vida. La luz que brilla Bajo la guía de San Francisco, Fray Antonio pasó 15 meses como ermitaño en Montepaolo, un periodo de profunda contemplación y discernimiento espiritual. Reconociendo los dones que Dios le había concedido, San Francisco lo nombró primer lector de teología de la orden franciscana, encargándolo de la formación teológica de los hermanos del monasterio. Su elocuencia se volvió legendaria y atrajo a multitudes ansiosas por sus inspiradoras palabras y los milagros que acompañaron su predicación. Sus sermones eran como rayos de luz que iluminaban los corazones y las mentes de quienes lo escuchaban, mientras sus enseñanzas se extendían como semillas fértiles en tierra árida. Tras la muerte de San Francisco, Fray Antonio fue enviado a Roma para presentar la regla de la orden franciscana al Papa Gregorio IX, donde su inteligencia y elocuencia impresionaron al sumo pontífice, quien lo llamó el Arca del Testamento. El legado de los milagros San Antonio pronto pasó a ser conocido como el Hacedor de Milagros de Lisboa, realizando innumerables milagros durante su vida y después de su muerte. Protector de los pobres, de los matrimonios y de las cosas perdidas, su intercesión fue invocada a menudo por los necesitados. Sus sermones no sólo cautivaron a las multitudes, sino que también realizaron curas milagrosas, devolviendo la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la salud a los enfermos. Su lengua, que permaneció intacta después de su muerte, fue considerada un signo divino de la autenticidad de su predicación. Santo Casamenteiro Una de las formas en que San Antonio se hizo conocido es como Santo Casamentero. Esto fue consecuencia de que el santo había vivido la experiencia de acercarse a una necesidad muy concreta del pueblo. Se dice que en la época en que vivió había algunas mujeres que no podían casarse, por no tener dote para poder realizar este sacramento. Santo Antonio utiliza la generosidad de la gente para garantizar que las mujeres puedan casarse. Este gesto del santo demuestra que no solo arregla el matrimonio, sino que escucha el sufrimiento de las mujeres que necesitan ayuda. San Antonio interviene como gran protector en las relaciones matrimoniales. Pan de San Antonio Hubo una ocasión en que San Antonio encontró gente hambrienta. Fue al convento, recogió el pan que allí tenían y se lo ofreció a aquellos pobres. El hermano que cuidaba la comida en el convento estaba un poco molesto con San Antonio y fue a preguntarle dónde estaban esos panes. Al escuchar esa pregunta, le pidió a su hermano que volviera a la canasta donde estaba el pan. Y milagrosamente aparecieron allí estos panes. Se multiplicaron. Santo Antonio tiene una relación de generosidad con quienes sufren, pero también de hacer conventos y lugares de cestería para la práctica concreta de la solidaridad. Otras curiosidades. Otro símbolo muy fuerte de San Antonio es el lirio, flor utilizada en la Iglesia Católica como signo de pureza. Varios santos tienen el lirio. Por ejemplo, San José, esposo de María. Es símbolo de pureza, pero también de castidad. San Antonio, un hombre entregado a Dios, nunca se casó, pero también tenía fiesta, corazón puro. Otro aspecto llamativo simbolizado en la imagen de San Antonio es el niño Jesús. Se dice que un día, muy cansado, se le vio en sus aposentos con el niño Jesús en su regazo, acariciando el rostro del santo. Así, se convierte en aquel que es acariciado por el niño Dios en el trabajo diario, pero, sobre todo, representa a quien presenta a un Dios hecho niño, humilde, encarnado, sencillo. San Antonio, un gran franciscano que nos ayuda a comprender este proceso. La muerte. El 13 de junio de 1231, a la edad de 36 años, San Antonio murió en Padua, Italia, dejando un legado que trascendió fronteras y generaciones. Su cuerpo, incluso después de la muerte, siguió siendo fuente de milagros, testimonio de su santidad y de su cercanía a Dios. Devoción y legado La devoción a San Antonio creció exponencialmente después de su muerte, culminando con su rápida beatificación y canonización. Fue declarado patrón de Portugal en 1934 y doctor de la Iglesia en 1946, reconocimiento a su profunda influencia teológica y espiritualidad. Hoy, millones de creyentes en todo el mundo veneran a San Antonio, acudiendo a Él en momentos de necesidad y gratitud. Su oración es invocada con fervor mientras sus milagros continúan inspirando y fortaleciendo la fe de quienes buscan su intercesión. Oración a San Antonio Mi queridísimo San Antonio, tu ardiente amor a Dios, tus sublimes virtudes y tu gran caridad para con los demás te valieron el poder de realizar milagros asombrosos durante tu vida. Nada te resultó imposible sino dejar de sentir compasión por aquellos que necesitaban de tu eficaz intercesión. Nos dirigimos a ti y te rogamos que nos obtengas la gracia especial que te pedimos en este momento. Oh bondadoso y santo hacedor de milagros cuyo corazón estuvo siempre lleno de simpatía por los hombres susurra nuestras oraciones al niño Jesús a quien tanto le gustaba descansar en tus brazos. Una palabra en tu conseguirás los favores que te pedimos. San Antonio ruega por nosotros. Amén. Consagración a San Antonio Oh gran y amado San Antonio de Padua tu amor a Dios y al prójimo tu ejemplo de vida cristiana te convirtieron en uno de los más grandes santos de la iglesia. Te ruego que tomes bajo tu valiosa protección mis ocupaciones emprendimientos y toda mi vida. Estoy convencido de que ningún daño puede sufrirme mientras esté bajo tu protección protegerme y defenderme soy un pobre pecador encomienda mis necesidades y preséntate como mi mediador ante Jesús a quien tanto amas. Que por tu mérito aumente mi fe y mi caridad me consuele en el sufrimiento me libre de todo mal y no me deje sucumbir a la tentación. Oh Dios fuerte líbrame de todo peligro del cuerpo y del alma continuamente ayudado por ti que pueda vivir cristianamente y morir santo. Amén. Responsorio de San Antonio Si deseas milagros acude a San Antonio veréis huir al diablo y a las tentaciones infernales lo perdido se recupera la dura prisión se rompe y en pleno huracán el mar enojado cede por tu intercesión huye la peste el error y la muerte el débil se vuelve fuerte y el enfermo se vuelve sano todos los males humanos se moderan y desaparecen que lo digan los que lo vieron y que nos lo digan los paduanos ruega por nosotros San Antonio para que seamos dignos de las promesas de Cristo la paz de Cristo y el amor de María tía Alessandra hola gente de Dios ¿les gustó la historia de hoy? no olviden suscribirse dar like y comentar esto ayuda mucho al crecimiento de nuestro canal besos de la tía Alessandra y el amor de María y el amor de María